El Peluca 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 No crean que todo aquí es trabajo, también tenemos descanso Nos gusta andar en los palenques y apostamos a los callos La nueve brilla bien fajada, lista para detonar Andamos en el movimiento y no nos podemos bajar Ya me despido, ya me despido, ya me despido, vamos bien firmes, somos la gente de Iván El Peluca